Dos mujeres, un camino, es el destino que ahora tiene para abrir la vida Son dos penas que se matan, que desde el fondo de mi alma brotan Y tres corazones que sangran mi herido, porque no pueden amarse Y llora, que difícil mi destino, que me atormenta porque yo a las dos la quiero conmigo Y en mi pecho están metidas, y no quiero por ningún motivo herirla Si a una la tengo y extraño a la otra, las dos son mi vida Dos mujeres y un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido Dos mujeres y un camino, la otra es un bello pecado, es amor prohibido Dime Dios, que voy a ser juntos mujeres y un camino El jugo, Tito González Que difícil mi destino, que me atormenta porque yo a las dos la quiero contigo Y en mi pecho y en mi pecho están metidas, y no quiero por ningún motivo herirla Si a una la tengo y extraño a la otra, las dos son mi vida Dos mujeres y un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido Dos mujeres y un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido Dos mujeres y un camino, la otra es un bello pecado, es amor prohibido Dímelo Dios, que voy a ser juntos mujeres y un camino ¿Qué es lo que voy a hacer? Dos mujeres y un camino Ya las dos la llevo igual Dos mujeres y un camino Mi amor, ayúdame Dios mío Estoy muriendo por las dos Dos mujeres y un camino El cojo mami Dos mujeres y un camino Ya no encuentra que hacer con las dos Dos mujeres y un camino Se está muriendo por las dos Dos mujeres y un camino ¿Qué es lo que voy a hacer? Dos mujeres y un camino Ya las dos la llevo igual Dos mujeres y un camino